Una de las relaciones más polémicas de este año es la relación entre Vicente Fernández Jr. y su actual novia, ya que hay una gran diferencia en edad, ya que ella tiene 39 y el hijo del charro de Wendy Tan tiene 56 años, por lo que este romance ha generado bastante polémica, al igual por la imagen de su novia, quien sin duda es una mujer bastante guapa, pero esta vez se dio a conocer que Mariana mejor conocida como la Kardashian mexicana, decidió hacer un viaje de chicas para festejar el cumpleaños de su querida hermana, por lo que planearon su fiesta, pero sin la presencia del nuevo novio de Mariana González y decidió emprender su viaje a Guanajuato, para pasarla a gusto, pero no contempló a Vicente Fernández dejándolo en México, pero eso sí, disfrutando del hotel, del mar, del buen vino, sin duda un costoso viaje para ella y su familia, por lo que muchos comentaron que pudo haber sido pagado este lujoso viaje por su novio Vicente Fernández Jr., quien sin duda tiene una muy buena economía, sin ningún remordimiento, pues ella busca divertirse con su familia, pero miles de seguidores se preguntaron, cualquier mujer enamorada anda con el novio para todos lados, pero al parecer ella no piensa lo mismo, por lo que decidió viajar sola, ya que ellos mismos comentaban que a todos lados iban juntos sin desprenderse el uno del otro, pues revelaban que no podían estar más enamorados, recordemos que también Vicente Fernández Jr. comentó que ya está pensando en proponerle matrimonio, pues se les ve bastante enamorados, recordemos que también Vicente Fernández Jr. comentó que ya estaba pensando en proponerle matrimonio, pues estaban bastante enamorados y está seguro de que esta si es la mujer correcta después de cuatro matrimonios, afirmando que solo espera que su ex firmara el divorcio para poderle entregar el anillo de matrimonio y por fin hacerla su esposa, e incluso afirma que desea tener hijos, ya que de igual manera ella afirma que es el mejor hombre que pudo haber conocido, aunque miles de internautas aseguran que podría estar solo por dinero y no por amor, por eso el tiempo no los dirá poco a poco, la novia de Vicente Fernández Jr. lo deja para irse a divertirse un rato, pero eso si ambos comparten en sus redes sociales los enamorados que están compartiendo fotos de todos los momentos que pasan juntos, mostrando su gran amor que se tienen el uno por el otro. También recordemos que Mariana González Padilla destacó en redes sociales al darse a conocer su noviazgo con Vicente Fernández Jr., aunque si bien era modelo no era muy reconocida, pero ahora destaca gracias al gran cuerpo que tiene, ya que tiene impresionados a los internautas, ya que ahora cuenta con miles, pero miles de seguidores que la admiran y sin duda su mayor fan es Vicente Fernández Jr., quien sin duda está completamente enamorado de ella, ya que sin duda es todo lo contrario de sus anteriores esposas, por lo que no es tan fácil asegurar su amor con su matrimonio, ya que sin duda es bastante guapa, aunque ella misma ha reconocido que su cuerpo no es natural, ya que ha tenido que recurrir a las cirugías para verse mucho mejor. ¡Suscríbete al canal!